¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, mirad, os voy a enseñar una parejita, mirad, mirad como se pelean los machos hoy. Os voy a enseñar una parejita nueva que me ha llegado de Cataluña del compañero Richard, ¿vale? Que hace tres años fue campeón por equipo en Talavera. Mirad, ya tengo algunas canarias que están incubando. Aquella está incubando, esa está incubando, aquella me está incubando, esa me está incubando, esa también me está incubando ya. Esa se sale y se mete, o sea que creo que los huevos que puso van hasta malos porque no hace una incubación correcta y tendré que mirar a ver el problema que tiene. Esta me tiene tres huevos. Esta tiene tres huevos también. Esta todavía no me ha hecho nada. Esta no me está haciendo nada y la hembra la veo muy mal. Esta me tiene tres huevos. Esta me tiene tres huevos. La del jilguero me tiene cinco huevos. Aquí está la parejita de Juan, que la estoy preparando para allá, para las días. Bueno, y mirad, esta es la parejita nueva que me ha llegado. Mirad, la hembra es una pasada. Es preciosa. Mirad qué porte tiene, qué talla tiene, qué cabeza. La hembra es muy bonita y el macho igual. Mirad, el porte que tiene el macho. Un paro muy bonito de talla, de color. Viene un poquillo hacia insucio porque viene del viaje y es normal de donde venía el transportismo. Acaba de llegar esta mañana y ya la estoy preparando para encerrarla, aunque lo veo los dos muy modositos, la verdad. Puede ser que para la semana que viene ya por ahí, pues lo empieces a juntarlo y a prepararlo. Mirad, la hembra, como ya digo, es una pasada. Es muy, muy bonita. Es un subalpalo. Mirad, es preciosa el porte que tiene. Y espero que me den buenas crías este año. ¿Vale? Pues sí, era para enseñaros la parejita esta. Mirad. El macho es muy, muy guapo también. Me mando un saludo a Richard desde aquí. Por la parejita esta que la varía. Amarillo intenso por nevada, por semi-nevada, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y nada, era para que vierais la parejita. A ver si enfoca bien. Ahora está enfocando bien. Y bueno, un repasito de cómo iban ya las parejitas en la temporada. Espero que le hagas alguna esa. Le tengo que mirar los huevos mañana pasados. Aquella también. A esa dentro de cinco días, creo. Cuatro o cinco días. Aquella no me está haciendo nada tampoco. No, vamos, no ha empezado ni a hacer el nido. Y esa pareja, la verdad, es que yo esperaba mucho. Escuchad, escuchad cómo canta el mister. Mirad, mirad cómo canta el mister. Ahí está. Mirad el quirguero, cómo se ha ido con la canaria. Un pasote, espero que estén pisados los huevos. No quiero ni tocarle el nido, vamos. No he mirado, la verdad, a ver si estaban los huevos fecundados o no estaban los huevos fecundados. Porque es que no me fío. Porque vaya a ser que me aborrezcan los huevos. Mirad cómo está el macho ahí. No se retiran, el quirguero no se retiran prácticamente de ahí del nido. Siempre está ahí en el nido con la hembra. Las parejas de los rojos, pues aquí están. Esta ya, como he dicho, con tres huevos. La de arriba con tres huevos también. No sé si se verán los huevos desde aquí. A ver, ahí se ven, los veis ahí. La verdad, dentro de cuatro o cinco días hasta los tengo que mirar. Esta me empezó a hacer el nido, pero la hembra se ha puesto mala. No sé qué problema tendrá. La miraré unos días a ver cómo está. Y nada, a ver, como ya digo, la parejita esta de nueve de amarillitas. A ver si tengo suerte con ella. Y me da buenas crías para la temporada de esta. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.